Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a PTV Noticias. Titulares y empezamos. La tasa de incidencia por el COVID-19 en Linares baja hasta los 1.173 casos por cada 100.000 habitantes. CILU Linares participará en las reuniones que le sean solicitadas en relación a la posible moción de censura contra el equipo de gobierno municipal. El Ayuntamiento de Linares inicia los preparativos de cara a las próximas fiestas ibero-romanas Tecástulo. Con el resultado de dos goles a uno, caía derrotado el Linares Deportivo frente al Cornellá en tierras catalanas. Durante el último fin de semana se han registrado 101 nuevos contagios por coronavirus en la ciudad de Linares, donde la tasa de incidencia baja hasta los 1.173 casos por cada 100.000 habitantes. En la última semana han sido seis las personas hospitalizadas por COVID en la ciudad. El dato positivo es que no se registran nuevos fallecimientos, ya que la cifra desde que comenzó la pandemia se mantiene en los 161. En cuanto a nuevos casos, la Consejería de Salud y Familias ha registrado 101 nuevos contagios desde el pasado viernes, por lo que el total de contabilizados por pruebas diagnósticas activas asciende a 9.472. La tasa de incidencia de los últimos 14 días vuelve a bajar y se sitúa en los 1.173 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto a las personas que se han curado tras contraer el virus desde marzo de 2020, suman ya las 7.681, 226 más durante el último fin de semana. A día de hoy son 1.708 los casos activos en Linares, 125 más desde el viernes. Andalucía abre desde este lunes de forma progresiva la vacunación con terceras dosis para mayores de 18 años. El SAS ha abierto este lunes la autocita para la dosis de recuerdo contra el COVID-19 a las personas nacidas a partir de 1997, es decir, que tengan o vayan a cumplir 25 años. Durante la semana se ampliará progresivamente la franja de edad hasta llegar a los 18 años, con lo que se completa la opción de recibir esta dosis a toda la población contemplada en la estrategia. Cabe recordar que desde el pasado lunes 24 de enero está abierta la autocita para la dosis de refuerzo a las personas nacidas entre los años 1985 y 1992. La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha lanzado recientemente una nueva aplicación móvil bajo el nombre de Actúa, que favorece la lucha contra la violencia de género. Esta app, dirigida a profesionales sanitarios y a la ciudadanía, se puede descargar gratuitamente. Así lo explica uno de sus responsables, el médico linarense Jaime Jesús Castro. Es una app totalmente gratuita y puede ser descargada por cualquier dispositivo móvil o tablet con solo buscar Actúa o Actúa contra violencia de género en la tienda online de aplicaciones móviles. Esta aplicación facilita la actuación de cualquier persona en contra de la violencia de género, ofreciendo recursos que permiten identificar si una relación de pareja se encuentra en una situación de riesgo de maltrato y qué grado tiene. La app Actúa va dirigida tanto a población general como a profesionales sanitarios. Nada más acceder en la primera pantalla de la aplicación, tiene unos apartados que van o tanto a población general como a profesional sanitario. Cliqueando en uno de ellos accede a todo el contenido de esta aplicación. Es importante resaltar que todo lo que se registra es anónimo y confidencial, con lo cual no se va a revelar ningún dato del que queda ahí en ella registrado. En el apartado de población general podemos encontrar diversos recursos para recibir ayuda en caso de identificar en el entorno una víctima de violencia de género. Dentro del apartado de población general nos encontramos ante un cuestionario en el que respondiendo a una serie de cuestiones sencillas, uno sobre específicos sobre población adulta y otro sobre adolescentes, nos estadifica si nuestra relación es una posible relación de maltrato y en qué nivel de riesgo nos encontramos. Además, nos puede proporcionar una serie de recursos con los que cualquier mujer puede solicitar ayuda inmediata, tanto de forma telemática como presencial. Además permite, entre otros servicios, la detección del acoso a través de las nuevas tecnologías. Pues en el apartado de población general también podemos encontrar distinta información sobre violencia de género. Encontramos los tipos que existen y los recursos que podemos usar para ayudar a una mujer que se encuentre en situación de maltrato. A su vez, en ese apartado tenemos también un apartado que habla de ciberviolencia de género y ahí hablamos de sus características específicas y también damos los recursos que puede haber para salir de ella. Además de estas funcionalidades, cualquier profesional del Sistema Sanitario Público de Andalucía puede encontrar en Actúa las herramientas para realizar la detección y valoración de una situación de maltrato y cómo actuar en caso de una agresión sexual dependiendo del centro sanitario. En el apartado de profesionales sanitarios lo que encontramos son los protocolos de actuación sanitaria ante un caso de violencia de género. Ahí vamos a tener protocolos de actuación sanitaria en urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, como los casos de atención primaria, como los casos de agresión sexual. Ahí vamos a determinar, sobre todo en la urgencia, saber si estamos en un hospital, si estamos en una urgencia extrahospitalaria en domicilio, en la vía pública, en el centro de salud. Y lo más importante también de la agresión sexual es saber, si tenemos un caso de agresión sexual, saber qué tenemos que hacer, saber lo que es un hospital útil y lo que no es un hospital útil para rentabilizar sobre todo todos los recursos que tenemos. Asimismo, permite al personal sanitario seguir los protocolos de actuación actualizados por los grupos de expertos y elaborar un plan de actuación según las características y situaciones de la mujer de una forma sencilla, gráfica y útil. Podemos usar este apartado de una forma rápida e intuitiva en cualquier asistencia sanitaria. En él, encontraremos todos los indicadores de sospecha de malos tratos que puede presentar una mujer que se encuentra en situación de maltrato, qué valoraciones debemos realizar en la consulta y, respondiendo a tres sencillas preguntas, nos explicará punto a punto cómo es el plan de actuación a desarrollar. Al finalizar, podemos recibir un informe completo en nuestro correo corporativo con todas las valoraciones realizadas y con todos los pasos a desarrollar en la asistencia sanitaria. La APP también permite a los profesionales obtener un informe completo de la asistencia con la detección, valoración y el plan de actuación que deben introducir en la hoja de asistencia, así como la manera en que se ha de trabajar con los menores, hijos de mujeres víctimas de violencia de género y con mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Podemos encontrar un apartado específico para el trabajo con hijos e hijas de mujeres que están sufriendo una situación de violencia de género. Además, nos ayudará en determinadas situaciones de vulnerabilidad o situaciones especiales, como mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes, la mutilación genital femenina o víctimas de trata y prostitución. Por otra parte, ACTUA recoge indicaciones sobre la comunicación a la Fiscalía, permite completar el parte al juzgado y la realización de una entrevista motivacional que ayude a una mujer a crear cambios en su vida y mantenerlos. En ese apartado lo que vamos a tener es que respondiendo a unas preguntas sencillas nos va a decir qué documento tenemos que rellenar, o bien un parte al juzgado o a Fiscalía o una comunicación a la Fiscalía. Y después tenemos, para ayudarnos, un ejemplo de cómo se rellena un parte al juzgado. Y teniendo eso como ejemplo, podemos rellenar mucho mejor el nuestro. La APP tiene un apartado de recursos y teléfonos donde pueden encontrarse, por ejemplo, el teléfono 24 horas de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género o los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer. Pues en ese apartado vamos a encontrar todos los recursos de los que disponemos para asistir a una mujer en situación de violencia de género. Así conoceremos los teléfonos de 24 horas de ayuda a la mujer, además el teléfono y la dirección del equipo referente para la salud en violencia de género, también los centros provinciales que hay del Instituto Andaluz de la Mujer o también el Centro de Información para la Mujer más cercano. Y es que la aplicación móvil actúa desarrollada por médicos residentes de Medicina de Familia de Córdoba con el IMIVIC y la Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a la Mujer forma parte de las medidas desarrolladas en Andalucía enmarcadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que pretende mejorar la detección precoz y la actuación frente a esta violencia en la sociedad y en los centros sanitarios. Dentro de estas medidas también se contempla facilitar una formación actualizada al personal sanitario sobre los protocolos de actuación establecidos. Y cambiamos ahora de asunto porque el Comité Ejecutivo de Cilu Linares aprueba por unanimidad participar en las reuniones que le sean solicitadas en relación a la posible moción de censura contra el equipo de gobierno municipal. El Comité Ejecutivo de Cilu Linares ha autorizado la participación del partido en las reuniones solicitadas por otras fuerzas políticas en relación con la posible moción de censura contra el actual alcalde. Ángel Luis Hernández, secretario de Organización de la Formación Municipalista, ha especificado que desde este momento el partido se encuentra a disposición del resto de fuerzas políticas para conocer, escuchar y, posteriormente, ha dicho, poder analizar la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Linares, toda vez que reconoce que miembros de la dirección del partido, ya han sido contactados de manera informal por las fuerzas políticas mayoritarias. El secretario de Organización ha expresado que la Ejecutiva ha encontrado motivos más que fundados para atender toda reunión que se le solicite, a vida cuenta de la situación, dicen, de desgobierno municipal de este último año. La Universidad de Jaén inaugura el 14 de febrero el Diploma de Extensión Universitaria en promoción de la interculturalidad para combatir la xenofobia, el racismo, la islamofobia y el antigitanismo, un proyecto que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Jaén y Linares. Forma parte de las actividades del programa UJA Integra, formación y acción universitaria para promover la interculturalidad, cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y por la propia Universidad de Jaén, que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Jaén y Linares, la Diputación Jienense, la Federación Andaluza Acoge y la Asociación Jaén Acoge. Este diploma se plantea como objetivo dotar a estudiantes y otras personas interesadas de conocimientos y herramientas para destruir prejuicios, estereotipos y rumores relacionados con la realidad de la inmigración y de las comunidades gitana y musulmana. De esta manera se intenta contribuir a la construcción de una sociedad jienense plural y cohesionada, en la que las aportaciones culturales y de otro tipo que realizan las personas inmigrantes y las comunidades gitana y musulmana se valoren positivamente. Igualmente se quiere favorecer una convivencia basada en las relaciones igualitarias y respeto mutuo de valores y maneras de vivir. El diploma consta de 10 módulos formativos teóricos en modalidades virtual, excepto los dos primeros que se realizarán en modalidad híbrida, presencial y virtual. También habrá 10 talleres prácticos en modalidad presencial. Cada estudiante tendrá que completar 25 horas de prácticas consistentes en la preparación e impartición de talleres de interculturalidad abiertos a la ciudadanía en barrios de Jaén y de Linares y otras localidades de la provincia. Serán organizados conjuntamente con los ayuntamientos de Jaén y Linares y con la Diputación Provincial. Los estudiantes que completen este programa de formación obtendrán un reconocimiento de seis créditos. El periodo de preinscripción y matrícula finaliza el 6 de febrero. El Ayuntamiento de Linares inicia los preparativos de cara a las próximas fiestas ibero-romanas de Cástulo 2022. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Linares, Enrique Mendoza, ha mantenido una reunión con los representantes de esta importante acción de promoción para la ciudad, de tal modo que se comiencen los preparativos para organizar una nueva edición que, según ha adelantado, vendrá con nuevos proyectos unidos a la ilusión de todos los participantes. En próximas fechas se informará sobre la apertura de inscripciones para todos aquellos que deseen formar parte de las fiestas ibero-romanas de Cástulo. El mismo día en que se cumplían años del nacimiento de Santa Ángela de la Cruz, en la calle Cambroneras, lucía una doble denominación con el nombre de la fundadora de la Compañía de las Hermanas de la Cruz. La Corporación Municipal acompañó a las hermanas del convento y a la Hermandad Columna y Amargura Linares en el descubrimiento de la placa en la misma calle donde se encuentra el acceso a la capilla del convento. Un lugar este que estuvo bendecido por el párroco de la Basílica Menor de Santa María de Linares, Andrés López. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Madre Superiora de la Congregación Religiosa, Noemí de la Cruz, daba las gracias a la Corporación por esta iniciativa que reconoce su labor en la ciudad. Agradecerle al señor alcalde, primero su presencia y a toda la corporación que nos han dicho que por consenso todos han estado de acuerdo en este cambio de calle. Nosotros solamente trabajamos para el pueblo de Linares, para todas las personas del pueblo de Linares. Un reconocimiento merecido, tal y como aseguró el alcalde Raúl Caro Accino durante el acto. Estamos cumpliendo con nuestra obligación, era un deber de reconocimiento porque somos perfectamente conscientes de la labor que se hace en el día a día y por eso hubo consenso de absolutamente todo el mundo, porque creo que todos estamos convencidos de que aquí se está realizando una labor incomiable. Así que de verdad, gracias a ustedes. Un homenaje a la vida y obra de Santa Ángela de la Cruz, pero también a las religiosas que forman parte de la Casa de Linares por su labor caritativa. Con el resultado de dos goles a uno, caía derrotado el Linares Deportivo frente al Cornella en tierras catalanas. No pudo sacar nada positivo el Linares Deportivo de su visita al municipal de Cornella, un rival directo al que el Linares tuvo algunas veces entre las cuerdas, pero que finalmente se llevó el encuentro. Esas son las mejores imágenes del partido. La chilena de Gompi, que vemos repetida, el Linares respondía con esa acción en la que sale a la desesperada el guardameta del Cornella y Nando Copete, con ese remate desde lejos, no encuentra portería. En el área contraria, la mala salida ahora es de Razak, que permite el cabezazo de Moja Traoré, que se marcha por encima del travesaño de la portería azulilla. Ese centro, desde la derecha, se lo encuentra prácticamente Fran Lara, que no espera el fallo del defensor. Y ese es el primer tanto del partido, minuto 44. Ahí ven el gol de Gompi. La acción nuevamente repetida, no puede pararle Lolo Garrido. Y el disparo con la zurda, que se aloja en el fondo de la portería que defendía Razak. Con el 1-0 se llegaba al descanso, son imágenes estas de la segunda mitad. Se acercaba el Cornella. Ahí tampoco puede parar Lolo Guerrero a Chiqui. Y esa especie de centro chut, ni entra ni encuentra rematador. Ahora el centro va a ser de Carracedo, y ahí no acierta con la portería Nando Copete. Buena oportunidad la que tuvo ahí el equipo de Alberto González para encontrar el empate. Quien sí aumentó distancias en el marcador fue el Cornella en el minuto 64. Ese es el tanto de Moja Traoré que vemos nuevamente repetido. Llegaba a tocar Razak. Pero finalmente el balón entró. Cuando el Linares no lo estaba haciendo mal. Tanto es así, que ya sin tiempo prácticamente en el 90 acortaba a distancias el conjunto. Azulillo, un gol muy similar al que abrió el marcador, el gol del Cornella, pues prácticamente igual ese que marcaba Nando Copete. Y con ese resultado se llegaba al final del encuentro. Tres puntos para el Cornella, un rival directo también que lucha por eludir los puestos de descenso. Estos son los resultados de la vigésimo primera jornada en el grupo segundo de la primera red. Cornella 2, Linares Deportivo 1, Andorra 1, Algeciras 0, Albacete Balompié 0, Sevilla Atlético 1, Villarreal B 0, San Fernando 3, Barcelona B 2, Real Madrid Castilla 2, Atlético Baleares 1, Costa Brava 0, Linense 1, Sabadell 1, Betis Deportivo 0, Nástic de Tarragona 3, Alcoyano 3, San Luqueño 0 y Castellón 1, UCAM Murcia 0. Líder sigue siendo el Villarreal B con 40 puntos. Segundo el Andorra con 38, tercero Albacete Balompié con 36 puntos. Cuarto el Atlético Baleares con 35. Quinto el Castellón con 34 puntos. Le siguen con 30 Algeciras, San Fernando y Balompié di Calinense. Noveno el Real Madrid Castilla con 29 puntos. Décimo el Barcelona B con 28. También con 28 Alcoyano y Nástic de Tarragona. Décimo tercero el Cornella con 26 puntos. Décimo cuarto es el Linares Deportivo también con 26. Con 25 el Atlético San Luqueño. Y en zona de descenso el Sevilla Atlético con 25, UCAM Murcia 23, Sabadell con 22 puntos, Costa Brava con 17 y cierra a tabla el Betis Deportivo con 11 puntos. Estos son los partidos de la próxima jornada. Será la vigésimo segunda. El domingo a las 12 del mediodía en el estadio de Linares, Linares Deportivo, Albacete Balompié. El resto de encuentros Costa Brava, Villarreal B, Algeciras Barcelona B, UCAM Murcia Alcoyano, Cornella Betis Deportivo, Sevilla Atlético Castellón, Sabadell Atlético Baleares, Atlético San Luqueño, Balompé di Calinense, San Fernando Andorra, y Nástic de Tarragona, Real Madrid Castilla. Mañana martes la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso con heladas débiles en zonas altas y vientos del este o noreste. En Linares las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 16 de máxima. Es todo, volvemos mañana con más actualidad. Gracias por estar ahí. Adiós.